Muy bien, en este problema nos dice, indica cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. Uno, el Perú es un país sudamericano. Yo voy y me fijo si pertenece a Sudamérica. El objetivo ahorita no es decir verdadero o falso, solo es decir, ¿se puede o no juzgar? Sí, profesor, se puede juzgar. Entonces, el número uno es proposición. El número dos, ¿qué es lo que nos dice el problema número dos? ¿Cómo lo hago? Estoy haciendo una pregunta, por lo tanto esto no es proposición. En el número tres, tres, no entiendo tu respuesta. Cuando yo veo algo que no entiendo su respuesta es porque él ha procedido a un problema y directamente no le ha salido la solución correcta o no está respondiendo lo correcto. Por lo tanto, no entiendo tu respuesta significa que ya estoy evaluándolo como falso, que no es correcto. Por lo tanto, sí es una proposición. Entiendan las frases que se hablan, los enunciados que se hablan. Siete y once son números primos. Puedo decir verdadero porque siete no se descompone con ningún número ni once tampoco. Entonces, es una proposición. En estos momentos no estoy juzgando si es verdadero o falso. Solo si se puede poner el juzgamiento, se lo hablaría en proposición. Número cuatro. Cuatro. Es proposición. Siete y once son números primos. El número cinco. El ángulo central del hexágono regular mide 120. Lo hallaría, profesor. Hay fórmulas o modo analítico. Hexágono es aislado, lo divide entre seis. Toda la vuelta es 360 entre seis y lo hallaría. Pero el objetivo no es eso. Si no es que si todo es enunciado, se puede juzgar como verdadero o falso. Claro que se puede. Entonces, este es proposición. La respuesta me dice, indica cuáles de los siguientes enunciados son proposición. Es el uno, el tres, el cuatro y el cinco. El único que no lo es, solo es el dos. Ya lo saben, mi querido amigo. El éxito está en tu propia exigencia. Tu amigo el ingeniero Dino Sánchez Padilla.